El Corte de la Día 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 Ya, ya, ya... Así que tienen que hacer el horno Como? Así que... Que se vea la pantalla grande Y la chiquita si es una pepita O sea no hay necesidad de que se vea Ahora si aguantame tantito señores Mamá me mandaron un overlay a Sira Ok Ay perdón ¿Cómo hacen mucho las pantallitas? Tranquila A la verga que acaba de pasar Hola a todo el mundo me llama profesor No sé que vergas Creo que la cagué mi amor Ah creo que es así mira Creo No sé cómo ponerlos bienes Así es que Vamos a jugar así Chingue su madre Ahí está No sé cómo ponerlo No hombre chapulín Eh soy un niño Pero si hay hecho es que se viera también de llevar con los ataques Eh ¿Cómo te llamas? Es que ya le puse las dos Oh ahí está Pues así estaba al principio Ajá Ay Diosito Ya lo voy a subirme No pues quédate para que me ayude Dice así que tú eres Tuntún Sí soy yo Ah claro Ya sé que te acabas de mudar a Villa Ruiz Así que sí Tuntún Ya sabe todo el vato Así lo voy a dejar Wey chingue su madre El Popica La otra me está ayudando Lo vas a romper Ya sé Tu propia aventura Oigan y cómo sacamos un Pokémon Shiny aquí señores Por huevito Por huevito Muéstrame qué aprendiste Desde aquella No hombre chapulín Con suerte Huevito Con muchas horas O con chetos No chetos No No Que es hora de salir de mi casa La verga No es tu casa Es el camión El camión es mi casa Aquí es más difícil ¿No? Ok Lo que Dios quiera aquí señores A ver No sé si ver allá O ver acá Tuntún Ya hemos llegado Cielo Y por qué me llamas Tuntún En vez de que me digas Hijo Debe ser Agotador viajar En el camión de la mudanza Con todos los muebles Bueno Es Villa Rice Que te gusta vivir Es un lugar pintoresco Creo que viviremos más a gusto aquí Y además Tiene tu propio cuarto Entramos a casa Porque no sabes Qué por cómo viene la hierba Ok ¿Ves Tuntún? ¿No te parece acogedor En nuestra nueva casa? Los Pokémon de servicio mudanza Hacen todo el trabajo duro Y además recogen lo que se ensucia Es perfecto Esto ya lo habíamos hecho Pero es para toda la banda nueva Match, match, match Muchas gracias No os habéis dado mucha ayuda Match, 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 match Tuntún ¿Qué tal si vayas a la primera planta? Echar un vistazo a tu cuarto Bah, 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 bah Claro que sí, jefa No hay pedo Oye, tú Francisco Y no hay un overlay Para así, güey Que tape ese tipo Eh, me imagino que tengo que dormir ¿No? No No Hay una manera de cambiar De separar las cestas, güey Pero no, no veo cómo funciona Es que no sé No, 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 no No filtro Display Así se ve Así lo voy a jugar No le voy a ver Así es plug and play Vámonos Dice Ya hubieras pasado La primera región No, hombre Si vieras, güey Cuando Estaba yo con Popicas, güey Verga, güey Ya no quiero ver la tele, jefa Chingada madre Se llama profesor Sí, vámonos Vamos a ver al profesor Luego, luego La mamá me vende, güey La mamá me vende La mamá me vende El hit mod Que dice la gente No ¿Cuál agarramos La última vez Popica? Hola, señora Qué bueno, güey No le cambiaste el filtro, ¿verdad? ¿Cuál filtro? En el isotrópico ¿A qué? Yo vi lo que estaba diciendo En el tutorial No, si no le he meneado nada 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 No hay que cambiar ningún filtro No hay que menear ningún filtro, güey Agarraste el torch Agarraste el torch ¿Así? yo le venía a otras mamadas, wey, y no le tenía que venir, wey, valiendo verga, pero bueno, yo no veo ni verga, no, pues, no, pues, mejor veo aquí, wey, que allá, además no puedo tener el cabezote, necesito comprar otro cable, mejor, más largo, pues, ahí está, y luego está así, todo pelón, wey, así, pues, todo, wey, ajá, no, 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 ahorita, este no lo voy a subir, wey, llevo media hora aquí parado, bien, meneándole, donde está el pinche profesor, hijo de su puta madre, como el profesor Avedul, si ha ido a hacer un trabajo de campo, déjame que te explique el trabajo de campo, todas las cosas en entorno natural, como el campo, el profesor es uno de los que quedan pegados a la mesa, él prefiere salir a experimentar las cosas, no le basta con leer sobre ellas en los libros, si quieres hablar con él, probablemente se encuentre en la ruta 101, nada más que salir del pueblo, ok, aquí se viene la pregunta, señores, qué puto Pokémon vamos a escoger, miren, aquí hay un niño puñetas, no es seguro salir, no es seguro salir por ahí si no vas con ningún Pokémon, que vale verga niño, ah, entonces alguien me tiene que dar un puto Pokémon aquí, razón, no es seguro, no es seguro, es seguro, alright, creo que el plan es ilustre, creo que yo vaya con novedad, pero spo que salió del pueblo, coloredardo en abundancia, no es seguro, hay Dime que esta niña va a ir conmigo Mala chaval se estaba vistiendo Llegué yo Mis Pokémon Mis Pokémon están pletóricos De energía, tengo todos los objetos Y Hola niña, ¿cómo estás? Yo soy el que te va a meter la verga Cuando crezcas, sí Era el güey que traía los binoculares Viéndolo por la ventana, ¿no? El otro Pokémon, güey Me llamo Aura Todo el mundo, mi padre Me ha hablado de ti, he pensado que iban a ser amigos Qué tontería, ¿no? Si acabo de conocerte, Tuntún Bá, vá, se me había olvidado Ok Tenía que ir a ayudar a mi padre salvaje Nos vemos luego, Tuntún Espérame, perra, voy con tu papá yo también FBI Dices estas vergas ¿A dónde te fuiste, hija de la verga? Chinga tu madre, güey Yo voy ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Me violan! Es el profesor Morina Oh, ala chaval Hijo de su pinche madre La vez pasada No, no me gusta el treco Me enamoré de Mothgit porque salía el día de la comunidad de Mothgit Y Torchil y Torchil porque Poppican me dijo Pollo, dice Luisa Pero quiero el de agüita Quiero la lagartija de agua El verde está bien vergas No hay chilen, no, no siento eso ¿Para el verde? El verde no sirve para nada A la verga, Roy Necesitas un baño, güey A la verga Agua, agua Agua, agua Que no quieres batallar Si es algo por el verde El primer que más le pierde Vámonos Cualquiera menos el verde, dice Éralo nomás ¡Qué hermoso! ¡Dispárale tu agüita! ¡A la chaval se me pegó! Mothgit ha ganado 24 puntos Bla, 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 bla ¿Qué pedo? Oh, así es Digo, verga Se ve desfasado eso, güey Se ve más fuera Estaba en la zona de hierba alta Estudiando Pokémon de salvajes Cuando me atacó uno Me ha salvado Muchísimas gracias Anda Si tú eres Tuntún El hijo de Norman No te había reconocido, chico Te has hecho todo un hombre Uy, sí Bien hombresote, ¿no? Pero bueno Este es un lugar Para charlas Así que vente conmigo A un laboratorio Que como un vale Y no me digas Que tengo que caminar Hasta allá El Torchi estaba más verga Por sus evoluciones Pues sí Tuntún Tu padre me ha hablado mucho de ti Me ha dicho que todavía No tienes tu propio Pokémon Pero por la forma En la que luchaste antes Sabes cómo arreglártelas Se nota que por tus venas Corre la sangre De tu padre Ay, muchas gracias Por cerrarme Quiero darme No sé por cómo Que luchaste antes Has recibido Mubkip Mubkip Ya estamos Ya que estamos ¿Por qué no le pones Un mote A tu Mubkip? Mira, no sabes Cómo me caga esa palabra ¿Mote? El mote, güey Nah No, pon el nombre, güey Pon el nombre A tus Pokémon No seas culo Tumi Le voy a poner No le olvides Con Dios No, que parezca Pero ahorita Le pones hoy Ah, sí Creo que ahorita Salen un vergo Ahorita Al principio Ok Me estás diciendo Que vaya a ver A tu hija A la ruta 103 Léanle señores Es pirata original Es original Yo voy a decir Es pirata Es pirata Vamos a decir Vamos a la ruta 303 103 Ah, 103 Pero nunca olvides En tu corazón Es tan solo 102 Caminando, güey Caminando, güey Por la ruta 32 Caminando A la verga ya Shining Hambre Oye, pero mi Pokémon Está herido ¿No? No No, de por si huele por abajo De la escalera Hay algo Para checarla Ches, güey Pinche tuntún Suertudo Suertudo ¿De qué, güey? ¿Por qué? Ha subido a nivel 6, güey Referencias Vergas Prometo que Para la otra Va a estar mejor Van a ver Van a ver Ah, del Zafiro ¿No? O el X o Y Me acuerdo Ok, o no Ay, como putas Voy a subir Que onda Pinche niñecitos Pero bueno Están cansados Llévalos a un centro Pokémon Ok Épale Ya llegaron Dice Hola Yo trabajo En la tienda Pokémon ¿Y tú? O sí Se nota De simple vista Que eres un entrenador De ciernes Pero hoy estás de suerte Porque te voy a dar Un par de consejos Con la generosidad Que me caracteriza Ahí está Ahí está el Pokécentro Y esto Y esto Y esto que es El Pokémon Es un Pokémon Y hasta aquí la lección de hoy Ok, me vale verga tu elección Sigo buscando Compadre Compadre No te pa... No mames ¿Qué pedo? Güey Te acabo de confundir Con el enemigo Verga ¿Dónde verga está la pinche chamaca? Ok, aquí está A la 103 está ¿No? Ajá Verga, otro Pokémon ¡Ahí está el Roger, güey! Es perro, es amable, ¿no? Ajá Ay, no curé a mis... A todo, güey ¡Qué asco, güey! Creo que aquí lo mata Creo ¿Eh? ¡Ah, bechacoleen! Hay gente que le enseñe, güey Hay gente que le enseñe a trabajar Ah Mmm... ¿Qué vergas? ¿Y la hija de Don Vergas? Tienes que buscarla, güey Mover ligeramente el botón Deslizante Te permite explorarte Con sigilo Eh... A las 11 pasas Por eso El programa Estrella de la... Ok Vale, verga Ah, no, güey Eso es importante Con Cheney, güey Ah, no, me... Y, güey, luego te va a salir este... Enfiel así, ¿no? Ajá Cuando... O sea... No me acuerdo Si te dan algo O te... Es un skill Algo así No, creo que te sale Como que un radar, ¿no? Ajá Y ahí te dice La rareza del Pokémon, güey Y para que no se te vaya Tienes que irte así Como un pendejito Dice Dice En la ruta 103 Podrás encontrar Pokémones Como... Ah, hola, Tum Tum Como Tum Tum Jajaja Puro Pokémon puñetas ¿O qué? Dice Ya que tenemos Estamos aquí Podemos echarte un combate rápido Te voy a decir A la verga Un rapidín Un rapidín, morra A la verga Sacó a Treco La culera Si que es lo que es lo contrario A lo que yo escogí Adiós Chisle Ya no veo El pinche Treco Dice ¿Qué pedo, puto? A la verga Tremendo cachetadón Guajolotero Tranquilo, perro A la verga No le hice nada, güey No Porque es de hierba Le di en de un placaje Un placata De hecho En los originales, güey Le hacen cuantos Joder Al Pokémon El limón Pero, güey No tienen poderes De agua Ni nada Además los básicos El puro placaje Y el ganas Pesado en la cabeza Me voy a morir Uy No se murió Ah, más le va Le va a dar la chingada A su madre, culero ¿Qué onda, Lucas? Yo estoy bien, caronito Ya somos nivel 7, güey Muy bien Te faltan ¿Qué? 93 93 niveles Eso Lo utiliza Lo por 7 Y lo por 6 Ahora lo voy a llevar Ahora lo voy a llevar A que estén Al 100 Ok Tu equipo Pokémon Ha recuperado la energía Creo que ya entiendo Que mi padre Te tiene tanto aprecio Por ejemplo Ese Pokémon Que acabas de recibir Ya te quiere un montón Se ve que puede hacer Amistad con los Pokémon Muy fácilmente ¿Acaso te pregunté? Como ya he recabado Algunos datos interesantes Creo que voy a volver Al laboratorio Venga Vente conmigo Otra vez caminar Hasta acá Morrando Mames, güey Chinga Madre Con lo huevón Que soy, güey Chinga Tu madre Tengo que regresar Al laboratorio Dijo, ¿no? Sí ¿No puedo hacer TP? No Todavía no ¿No me pueden dar Unos patines? Sí Tuntún Ven aquí Deprisa Tenemos que volver Sí, pendeja Pues si vas en chinga ¿Vas corriendo? Supuestamente No Ah, no No iba para bien No Aquí era, ¿no? Al rato te compran La bici Sí, señores Para la próxima Voy a Voy a quitar Los Esta madre ¿No? Los unidos Los unidos No es de que se vaya a subir Pero bueno Me han dicho Que has vencido Ahora en combate Muy bien Ahora he estado ayudando Con mi investigación Durante mucho tiempo Por lo que tiene una larga Durante mucho tiempo Por lo que tiene una larga Güey ¿Qué es una larga, güey? Una larga experiencia No, pero antes dijo larga Una larga durante mucho tiempo O leí mal quizá, güey Esta Por lo que tiene una larga Por lo que tiene una larga experiencia Como entrenadora Sí, decidido Mira, Tuntún Esto es algo que encargué En su momento Para mi investigación Pero quiero Que la tengas tú Es una Pokédex Tuntún 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 ha recibido una Pokédex La Pokédex Es un aparato de tecnología Que registra todos los Pokémon Esquivistas O atrapas Mi pequeña aura No se separa de ella Cada vez que atrapa Un Pokémon raro Y registra los datos De la Pokédex Viene a verme Allá donde esté Para enseñármelo La de Pokémon Y de gente Que vas a conocer La de otra vez Te agrada En todo su esplendor Tienes que ampliar Tu mundo Y saborear La experiencia Al máximo Mientras completas La Pokédex Sí, tú, Chuy Este Nada más Congratularía más Nada me congratularía Congratularía más Excepto quizá Que te pasaras por aquí De vez en cuando Para que dejes La eche Para que Para dejar Que le eche Un vistazo Al progreso De tu Pokédex La leche Vaya a la escuela Mira Te voy a tomar un consuelo Ah, y a mí me espera Mi trabajo de campo Ajá, dime No, no más Es que tú lees El culo También es escrito De la verga al pueblo Eh, güey Y luego no veo bien ya Güey, la puta lámpara Me está No es excusa, va Pero bueno Ahí va, Tuntún Ahora tú también Tienes una Pokédex Qué guay Como la mía Yo también tengo algo Pa' ti Nada mejor que una Pokébol Para atrapar Pokémones salvajes Tuntún ha recibido Las Pokébolas Tuntún mete las Pokébolas Al bolsillo Tuntún las acomoda En su bolsillo Cuando vayas por ahí Atrapando Pokémon salvaje Los Pokémon Que combatan contigo Serán Haciendo cada vez Más fuertes Esta es una de las Perlas Perlas De la sabiduría Que contó Uno de mis amigos Entrenadores Yo también voy a prepararme Para salir del pueblo Tengo muchas ganas De ir ahí afuera Y encontrarme Toda clase De Pokémon Ok Vamos a sacarle Todo el jugo A nuestro viaje Tuntún Le voy a sacar Ese juguito Mami Mmm Ahora podría ¿A dónde podría Ir a buscar Pokémon? Pues no sé Verga Ya me voy a la verga En los viejitos En los dos viejitos Son viejitos En una ruta Te enseñaba Como los atrapabas No, nomás Te las daban Así de la verga Espera Tuntún Toma mi pantaleta Ay, es mi mamá Perdón Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Ay, voy a darte La bendición Ay, sí Pensé que era la niña Que me iba a mandar Una pantaletita O algo Te ha dado el profesor Qué majo Se ve que ha salido De tu padre Tienes mano Con los Pokémon Ah, como pasa el tiempo Pensé que ya tienes Tu propio Pokémon Qué contento Se va a poner tu padre Pero ten cuidado Vale Y pasa por casa Cuando quieras Ah, sí Tengo cinco años Me voy de maestro Pokémon Mamá Luego me voy a la verga Adelante cariño Atrápalos todos Sí Y no vas a dar mi domingo Perra ¿Y sabes quién es tu padre? No No te voy a expulsar Aunque sea cinco pesos Tú una maruchan Jefa No, tú te ves a la verga Que ya estás grande Tum, tum Otra vez tú Ahora qué Ahora se viene la pantaleta Toma esto Es parte de mi padre Por lo visto Se le había dado Que te ha añadido La función de Dexnap A tu Pokémon Multinap Te va a dar La parte de su padre Uy, qué pedo La aplicación Que acabo de añadir A tu Pokémon Multinap Se llama Dexnap Ok Te proporciona información Sobre los Pokémon Que viven en la zona determinada Entre otras cosas Es una aplicación muy práctica Para capturar ejemplares De muchas especies distintas Por eso te dejo Pues eso Te dejo Que ya también quiero Capturar muchos Pokémon Y tú no olvides Usar las Pokébolas Que te di Para atrapar Pokémon Vale Ok Chingale tu madre culera ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a atrapar Mi primer Pokémon! ¡Es Shiny! Ah, no, no es A ver Vamos a ver Y no lo curé Ah, no, sí Creo que este Le pega unos vergazos Chidos Creo A los vergos Casi los mato Chaval Ya, ya lo tienes Sí Disculpa ¿Vas a atraparlo de todo? No, güey Yo creo que no Toma, bitch Buenicio yo Cuando lo aventó Qué mamada Así le dije a mi jefa Y no duré Ni un día en la calle Dice Ya está Zigzagoon Atrapado Tuntún Ha ganado 16 puntos de experiencia Los datos de Zigón Ha registrado La Pokédex Muchas gracias Es un tipo A la verga Es hembra No, no me sirve ¿Quieres ponerle un mote? Es hembra Pero me vale Verga El mío Está hackeada Y me deja hacerlo Verga ¿Ves la habilidad Que tiene el Pokémon? Eh, pala Morro Quítate la verga Güey Eh, Tuntún Ven aquí ¿Qué pedo, morra? Eh, verga Ya Mira ¿Ves esa cola Que se mueve? Sí, sí Hay un Pokémon Escondido A ver si no la cago Señores ¿Quién es ese Pokémon? A la verga Es de evolución ¿No? No Pues cuando el otro Era un zorro ¿Qué verga era? Es un Como Sarigüeya Escuchando Es una Pichu marigua ¿Por qué? ¿Pochina? Puchina Puchina Que es como un perrito Yo creo que lo aviento Otro ¿Qué onda Pichu marigua? Eh, otro de agua Y lo capturo ¿No? Ajá A la verga A la verga Espérate Cooperí Pochinki Pochinki Puele mochinki al DC Pochinki 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 ¿De casualidad Es una hiena? Cálmate No Que verga He subido el nivel Los datos De pochinki Pochinki Ponle pochinki Es macho Es macho No No me pusiste pochinki No Hombre Ponle pochinki Puto Hombre Vámonos Y ahora ¿Qué vergas Tengo que hacer aquí? Y ahora ¿Qué pedo morra? Que guay Tuntún Yo todavía no he conseguido Acercarme Sin que se den cuenta Y eso Que tengo más experiencia Que tú Entonces no tienes Más experiencia El pigachito Está bien culo En culo Así todo Es de ahí Oye ¿Señor grandote? ¿Señor grandote? ¿Y ahora qué vergas hago? ¿Punde tengo que ir? ¿O qué? A ti A ti te lo Debes Conseguir un equipito Sí Güey Güey ¿Puedo pasar de pelear Con esos güeyes? No te conviene Pero sí Ah Porque la experiencia A ver Un plácata Güey A ver si funciona A ver Lo mato ¿No? No le digan a dónde Si no tiene chiste Que se pierda el pinche No mames Pero pues no mames ¿Cómo no van a decir A dónde voy? Es una mamada Que no te diga A dónde vaya Quiero creer Pero para acá no hay Ah Ya sé Dónde está el pueblo ¿Qué dicen? Hacia acá Eh ¿Qué pedo güey? ¿Se trata de Cora Aquí nueva? ¿Cómo verga? Que va a ser El ligo de Pokémon Ah La verga Se fue ¿Ya viste? Ah Se dio corriendo Pinche vato Güey No me digas Que quiere Raxor ¿Cómo estás? Bienvenido El joven Calixto Saca No sé qué Vergas Un pinche perro Ganar perro Tumi Pártale a su madre ¡Vale! Vamos a ver Que se me pegó Pero no me hizo nada De daño he ganado 48 puntos de experiencia y todavía no puedo subir de nivel a chingar a su madre chiamakito a no mames es el pitch topper güey el topper no es shiny de casualidad señores bueno divertido no es jugar ni pelear pokémones, lo divertido de este juego es poner el nombre esplendente de los pokémon a ver si le pego a otro lo mato le aviento mi pokebola dale le sale brillito si es shiny 1,2,3, se quedo con papi tuntún, te amo, tienes capturadora de 3DS o lo estas simulando, tengo capturadora de 3DS ya eres nivel 9 ya güey, vamos poco a poco yo te quiero ver como vas a detallar cuando agarras un pokémon que no tenga nivel y lo tengas verga pero cuando estan en mi equipo todos suben ¿no? ¿no? no o hay una, es que no se güey, cambian los pokémones pero hay una piedra abajo hay una piedra que te deja que lo de uno le des a otro nada mas ahh to turbo tan t papa ah, era topercita güey la hembra vale le puedes llamar al hombre despues ah, ok, ok, ok y ahora me imagino que tengo que stylo con estos ve dice hay, me estas mirando o te desafío con un pokémon bicho Pues yo tengo, me imagino que el agua Mata bicho, pues al revés Roger, salte de ahí Así hace caso, no bien Verga Es neutro, a la verga Nah, hombre, ese pinche Salchichita, que pedo Le voy a inventar uno de agua, ya tengo uno de esos De esos no A la verga, lo hice mierda Golpe crítico, papá Dando críticos desde tiempos Inmortales Verga, me duele el dedo Ok, y esos ya no los puedo Ok Tirin, tirin Tirin, tirin Tirin, tirin Tirin, tirin Tirin, acércate más Tiridiri Tiri, tirin Tiri, ue, 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 ue Tirin, tirin Tirin Tirin, tirin 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 Desde tiempos inmortales Si, así es Tonto Todo meme lo tiene Tiene que Uy, y ese es Bicho Nada chaval, no lo hizo nada Aguijón letal No, no me hagas daño Toma, pero envenenado Ah, no te envenenó Ah, verga, ahí tengo botón lodo ¿Qué chingas es eso? Botón lodo Ahí está, ya lo tienes Lo meto a mi equipo, me sirve Los metes hasta que, mientras no tengas El equipo completo, los metes hasta que lo metes Ah, ok, es recomendable llevarlo Aquí los challengers de Pokémon ¿Quién se agarra? Hay uno que la vez pasada que lo jugué Me dijeron mucho, uno que se llama Ralf El 3 de Agosto Va a verle el día de la comunidad de Ralf Güey, vete a jugar Pokémon con mi cuenta Te busco un chingo en Chimis Te voy a dar 500 baros Uber E de vuelta Y un cocón de al litro ¿Y voy a ser mía? A verle No Tengo, este, tengo ¿Cómo se dice? Tengo ¿Cómo se dice en Chimis? ¿Cómo? En Chimis ¿Aseguranza? Ah, tengo aseguranza contra robo y extraño Güey, para que te rohan más tarde la verdad Güey, ese güey no hizo nada Ah, la verga ¿Cuándo? El 3 de Agosto Güey, ya peleé contra ese güey ¿Qué hablas? Contra Toppercito Ah, pues sí, ya está el Toppercito Güey, pero bueno, no, ahorita no Pistola de agua fue crítico, ¿no? ¿O contra quién fue, güey? No, fue contra el otro güey Contra el pitito Dale, boquetón No, el placaje La verga Lo siento Toppercito Ya no te necesito No No Me hace mosquillas, ¿no? ¿Puedo atrapar un Pokémon o qué? Chega tu madre, pues Ahí viene esa mamá Acabas de empezar a tener Pokémon Yo también Hijo de tu puta madre Axel Hako, ¿cómo estás? Bienvenido Güey, ese niño ya le partí su madre Se repiten, güey, no, mamá ¿Se repiten? Qué hueva, güey No tenían suficientes personajes Para ponerlos todos diferentes Te vas a ir un chingo del mismo, güey Le echó mierda en la cara No, hombre, no le hizo ni ver Ah, pero le va a caer No, es que ese taque no es para Para extinguir, es para bajar la defensa O no No, 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 si defensa O que te falle, algo así Dale un placaje Plácate Sí, Wolf, aquí sale en esta área, güey Ahorita después de las frutitas Ya no te necesito, pinche perro ¿Quieres cambiar? ¿Saca Watts? No Pues, ¿cuántos Pokémones tiene este güey? En las Pokébolas te dice cuántos tiene Un, dos Qué bueno que pones atención, güey No me estés picoteando ¡Halo, virgo! ¡Homé! ¿Por qué se emociona si lo acabo de vencer? A ver los vallitos Sí, sí, nada más quería ver qué hay para acá Ok, no hay nada Y vuélvelas a sembrar, por favor Se ven más dinámicas Vaya, es aranja No son aranjas, son aranjas Sí, wafer Miren Un, dos ¿Qué onda? ¿Qué onda? voy a seguir con mi racha de victorias hasta ser la mejor entrenadora y tu vas a ayudarme, si puñata y así te van a tener como prender todo el juego la chica tina saca su pokemon bueno, prendo la chica tina y no la chica tana la chica tona te voy a vetar un pistol a agua ah, no le hace daño era el otro, era placaje bueno, le bajó más de la mitad en ese arbustito salen los ralls, ya sé adiós y por qué está contenta si le acabo de meter la verga sabes que daría por un monster ahorita va a seguir uff que verga hey 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 es italiana hey si vas pero ya así te dicen cuando vas a la caja hey Aquí viene de perlas, ok. Oh, ahí hay otro Pokémon. ¿Tienes llaves? Mira eso. Te voy a hacer una llave del gordito. Ay, mira los Butterfly. Ay, qué bonito. Roger Chubo, ataca con la mira venenosa. No, verga. Bañate primero, verga. Bañate. Bañate, bañate. Ya, ya, ya. Ya, se acabó la pelea Pokémon. ¿Qué? No sé por qué marqué Pokédex. Ah, ahorita son todos los verdes. Espera. Espera, espera. Espera. No, güey. Había uno. ¿Y no puedo esquipear? No, ya lo tengo, ¿no? No, peleaste con él, no lo trajo así. Pues nivel 2, güey. Nomás cuando lo tengas no lo vas a usar, güey. ¿Qué onda, Parrish? ¿Cómo estás? Eh, Roger, muérete allí, papi. Ay, ¿cómo te explico? Que le vendiste la verga. Verga, salte, quiérele. Ya, cabrón, a ver. Allá, porle. Allá. Allá. Se me fue el Rals, po, pica verga. Ahí estaba su colita, güey. Chinga madre. Y así fue como Tuntuma empezó su aventura en el mundo Pokémon. Se le fue el Rals a la verga y la cagó bien duro. ¿Qué nuevas aventuras le depararán a nuestro amigo el gordito? Averigüémoslo en un próximo episodio de Pokémon. Esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal!